Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en piedra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza es una locura La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza es una locura Morena, venha a mi lado Ninguém va a ficar parado O oy 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 ¡Suscríbete al canal!